Tres minutos a las seis de la mañana. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, cree que el candidato del partido Gana a la presidencia de la República, Nayib Bukele, intenta mostrar territorialidad con el respaldo de miembros de otros partidos políticos. Sin embargo, recordó que ningún liderazgo importante ha decidido apoyarlo. En tres conferencias de prensa no ha logrado producir candidatos que han sacado ni siquiera 10 mil votos entre todos en las últimas elecciones. El caso de la concejal del PDC que compitió contra nosotros por la alcaldía de San Salvador sacó un voto por cada 20 votos que nosotros sacamos en la última elección. Y si existen indicios de compras de voluntades, entonces considera que es necesario que se investigue.